Música 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 Hola soy Freddy Buntale Conocido de FEMP Y bueno soy un competidor de FemP Y de Pesomento En el league quedé ahora el primer español El primer español campeón de la Olimpia En la Vega de Pesomento Es el primero que compite, bueno se han Compitido en la Vega pero en la Olimpia soy yo Y es el primero que se trae en primer lugar, el año pasado fue un segundo No me quedé contento Pues bueno competí en otros países Tenía que ganar en varios, en tres países Más para poder ir a la Olimpia Entonces fui invitado otra vez Y gané Y ahora estoy invitado para 2017 Sin competir en otro directo A la Vega Aparte de tener el título Tienes un título bastante impresionante Estos años que me he buscado Aparte de entrar a mi Nací pesado, sí lo tengo que Me he pasado un poco de peso este año Pero bueno Mi familia todos son grandes Somos de buen comer De buen comer Siempre me ha gustado los deportes Yo jugaba fico-manicano Desde pequeño siempre hacía deportes judo Y cosas así ¿De buen comer de que país eres? Nacido en Cuba y mi mamá es gallega Que allí se come muy bien No sé, se come bien Pero bueno que se come Ahí no se hace dieta Se come todo bien con lo que hay Con la nutrición ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Pues hueliste 6 años 46 años 6 años 6 años 6 años Y he ganado 26 títulos del mundo Y 18 de Europa 6 años entrenando O sea Pues hueliste Así antes me cuidaba Pesaba al menos 130 kilos Limpio, bien Pero empecé a A probar la fuerza Y me gustó Competí fuera Y gané el primer campeonato del mundo En Eslovaquia Y después seguí Seguí ganando Sin nada los uromeos He competido mucho En un año No sé A lo mejor he competido 10 veces en un año Demasiado Demasiado Tengo muchas roturas Muchas lecciones Y bueno Ahora he descalado un poco más He competido menos Lo que subió más Pero bueno Ahora bajaré unos 40 kilos Me daré 160 En 6 años Han logrado tanto títulos Exactamente Increíble El primero que logra tanto Con tan poco tiempo Me he batido En los mejores países Rusia Ucrania Chegolovacia Hungría Alemania Austria Otros más por ahí Más o menos Betis Y en los Estados Unidos Américas Por ahí también me he batido Básico Básico Y a nivel 10 Y arriba del podio No me bajo Siempre Y mayormente primero Sí Porque en mi categoría Hay gente No hay mucho Pero somos muy pesados Pero están muy fuertes A veces me han dejado segundo En un mundial Pero a veces compito En pre de banca Pero también compito En peso muerto En peso muerto Tengo a un y le gano a ese O tengo a dos y le gano Pero a este en pre banca No puedo Pero igual compito Aunque quede segundo No hay mucho ¿Vale? ¿Siempre te quedas en el Sporting? En el Sporting Nunca me he bajado Muy bien Oh, de 6 años Que yo sigo tripart Y a nivel de esponso ¿Quién te sigue? Bueno, mira Me ha costado trabajo Ahora me ha salido un chocazo Más por la medida del Olympia Bueno, lo que he traído Eso Pero bueno Me ha costado mucho trabajo Me ha costado mucho trabajo Me ha consolido mayormente Ahora para el Olympia Mi gimnasio Adol Mi gimnasio Que hay casi De Valencia y de España Son grandes Y el dueño Me ha patrocinado Me ha ayudado Porque ayuda a su despotista Todo Con su despotista Lo que ayuda Y me ha ayudado Para poder ir a la Olympia Oye, pero Hay manes No he recibido Esta marca es Pero de rusa Me vivo para estar en el stand Y todo eso Pero bueno Pero me ha recibido ayuda ¿Se ha venido aquí con la marca? Con la marca, si No he venido con la banca Para ayudarlo Porque me ha ayudado Si Osea que estas representando A la marca maquinada No has participado No Es que no hay equipo Para participar Pues que allí Allí había Creo que ayer Hubo Si pero Pero somos Porque ya estabamos hablando De otro nivel Exactamente No hay Hay de mil a tres Pero no No de algo Yo compito a nivel más O más que lo De IP Yo no compito a nivel de IP Pero compito más profesional EPC WPC Vale Y Tu ejercicio Digamos En el que Mejor que expré En el press de banca 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 Pero bueno En el press de banca 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 Bueno pues nada Muchas gracias Freddy La verdad que yo no me esperaba A tal encuentro En el press de banca 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 No somos nadie En la tierra No somos nadie Con muchísimas gracias Bueno a ustedes Muchos gracias Muy amables No somos nadie